Joaquín Cosío Osuna es un actor y poeta mexicano. Es más conocido por papeles como Don Neto en Narcos México, Rubén Mascarita en Matando Cabos, Juan en Arráncame la Vida, el General Medrano en Quantum of Solace, el Cochiloco en El Infierno, Chucho en Pastorela y Hassan en Los Héroes del Norte, el mayor Mateo Suárez en The Suicide Squad, entre otros. Inicios Joaquín Cosío nació en Tepic, Nayarit el 4 de octubre de 1962 ciudad en donde sus tías lo cuidaban desde que tenía un año momento en que su mamá falleció lo criaron hasta los 11 años, edad en que lo llevan a Mexicali, Baja California, a conocer a sus hermanos, dos años después emigran a Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad en la que se desarrolla su adolescencia e inicia sus estudios universitarios en la carrera de licenciatura en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y después laboró como reportero de varios medios de comunicación como el Diario de Juárez y el Periódico Norte, también fue docente en la misma Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es en Ciudad Juárez, en donde Cosío inicia su carrera teatral a principios de la década de los 80. Gran amigo de Héctor F. Aizpuru el cual su padre trabajó como asistente. Ha trabajado con directores mexicanos tales como David Holguín, Antonio Castro, Luis de Tavira y Luis Estrada Rodríguez. También ha participado en varios doblajes de películas como El oso te dé en la película del mismo nombre. Filmografía Películas 2021, Matando Cabos 2, La Máscara del Máscara, Rubén Mascarita. 2021, The Suicide Squad, General Mateo Suárez. 2019, Belzebút, Emmanuel Richter. 2018, Sonora, Emeterio. 2018, Spider-Man, Un Nuevo Universo, Scorpion. 2017, Me Gusta, Pero Me Asusta. 2017, Pura Sangre. 2016, What the Fuck, Pedro. 2016, Compadres. 2016, El Arribo de Corando Sierra, Don Chalio. 2015, La Delgada Línea Amarilla, Gabriel. 2015, Vidas Violentas El Abuelo. 2015, Las Aparicio, Camilo. 2015, Dos Locas en Fuga, Vicente Cortés. 2014, S.R. Ávila, S.R. Juárez. 2014, Cantín Flas, Emilio El Indio Fernández. 2014, La Dictadura Perfecta, Lick Agustín Morales, Líder de la oposición. 2014, Familia Gann. 2013, Blésme. 2013, Apasionado Pancho Villa. 2013, Una Noche en el Viejo México. 2013, El Llanero Solitario, Jesús el Bandolero. 2012, Sabillis, El Azul. 2012, Marcelo. 2012, La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas, Burrona. 2012, El Santos contra la Tetona Mendoza, Jefe de la Policía. 2011, La Revolución de Juan Escopeta, Juan Escopeta. 2011, Salvando al Soldado Pérez. 2011, Pastorela, Chucho. 2011, Una Vida Mejor. 2010, El Infierno, Cochiloco. 2010, Entre la Noche y el Día. 2010, Te Presento a Laura. 2010, Seguranca Nacional, Héctor Gajska. 2009, Backyard, El Traspatio, Peralta. 2008, Amor, Dolor y Viceversa. 2008, Rudo y Cursi, Padrastro de Tatu y Beto. 2008, La Sangre Iluminada. 2008, Quantum of Solace, General Medrano. 2008, Arráncame la Vida, Juan. 2007, El Viaje de Teo, Manlio. 2007, El Túnel. 2007, La Verdadera Pasión. 2007, La Sangre Iluminada, Isaías. 2006, Efectos Secundarios, Conductor. 2005, El Otro José. 2004, La Afición Somos Todos, Apostador. 2004, Hugo Oll, El Comandante. 2004, Matando Cabos, Rubén Mascarita. 2002, El Tigre de Santa Julia. 2003, Sinton Nisonia, Coronel Astorga. 2002, Una de Dos, Tío Luis. Series de Televisión. Gente Fied, Casimiro Paps. El Candidato, Ramón Bautista. Las Buchonas, Baaltasar. Señora Acero, Rodríguez. Narcos, México, Ernesto Fonseca Carrillo. Blue Demon, Rolando Vera. Destreín, Ángel Guzmán Ángel de Plata. Mentir para Vivir, Joaquín Barragán. Eastbound y Down, Héctor. Dabra, Blas. Los Plateados, Kamal Basur. S.O.S., Sexo y Otros Secretos, Vicente. Zapata, Amor en Rebeldía, Pancho Villa. Los Héroes del Norte, Hassan. El 10, Javier Rubalcaaba. Beach Baggy Show, Mr. Happy. Filmografía como actor de doblaje. Premios y nominaciones.